Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Marcos, soy psicólogo, inversor del criptomercado hace varios años y en este vídeo les voy a hacer un breve análisis del precio de Bitcoin, vamos a ver cuáles pueden ser los siguientes precios a tocar y les voy a dar mi proyección de qué es lo que puede suceder con Bitcoin, vamos a analizar Ethereum, vamos a hacer análisis de otras criptomonedas lo mejor de todo es que vamos a hacer un análisis completo de Bitcoin en todas las temporalidades y también basado en mis indicadores mis indicadores premium que yo pago todos los meses y que de verdad me dan una gran ventaja a la hora de operar en los mercados también vamos a ver la información que nos da esta herramienta, la herramienta de los pools de liquidez que también yo todos los meses pago y que de verdad me da una gran ventaja a la hora de operar en los mercados bien, antes de comenzar con el vídeo, recuerden que si quieren hacer trading en un broker seguro y que tenga descuentos en sus comisiones, les voy a dejar el enlace en la descripción para crear cuenta en BitGet la comunidad y yo, todos estamos utilizando este broker por un tema de seguridad y por un tema de que las comisiones son bien bien económicas todos los enlaces en la descripción del vídeo ahora sí, vamos a comenzar analizando el precio de Bitcoin en temporalidad mensual esto significa que cada vela de estas representa un mes después lo que vamos a hacer es ir bajando de temporalidad y les voy a decir mi proyección qué es lo que puede llegar a suceder con Bitcoin en los próximos días pero antes de comenzar con el análisis técnico que a mí me parece que es sumamente importante nosotros como inversores y como traders es fundamental necesitamos sí o sí tener conocimientos de análisis técnico pero también me parece sumamente importante tener conocimiento de qué es lo que está sucediendo a nivel macroeconómico qué está sucediendo en el mundo justamente es por eso que antes de ir a las gráficas antes de hacer análisis técnico vamos a ver un poco el análisis fundamental ya que tenemos algunos eventos próximos que se avecinan dentro del calendario económico estos son los típicos eventos que causan gran volatilidad en los mercados cuando tenemos ese día la información por ejemplo ahora el día 10 del 5 en pocos días vamos a tener esta data información del IPC el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos y cómo puede llegar a desenvolverse esto bueno puede llegar a suceder lo siguiente esta es la previsión de los inversores los inversores estamos esperando que la inflación sea del 5.6 entonces qué es lo que puede suceder ahora si la próxima barra que tenemos acá es más chiquita es decir si la inflación que tenemos es menor a la esperada eso seguramente el mercado lo tome de buena manera y sea positivo para el mercado ahora si la inflación es mayor y tenemos una barra aún más alta si por ejemplo la inflación se da 5.8 eso seguramente se ha tomado de mala manera por los inversionistas y seguramente nos lleve a visitar otras zonas ya sabemos que nosotros como inversores y como traders tenemos que saber que esto es un juego de probabilidades nadie tiene la brújula mágica pero sí que tenemos indicadores tenemos herramientas tenemos patrones de velas que nos hacen entrar al mercado y salir de una forma mucho más consciente pero como les digo de acuerdo a las noticias fundamentales podemos ir a visitar algunas zonas u otras zonas ahora les digo lo que yo pienso lo que yo pienso que esta data va a ser positiva vamos a tener una inflación igual o menor a la esperada aunque ya saben que siempre ustedes deben hacer su propia investigación por otro lado tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo también el día 4 del 5 y por otro lado también las nóminas no agrícolas las nóminas no agrícolas es muy importante este dato lo tenemos el día 5 del 5 ya que el 80% de los trabajadores están dentro de lo que se denomina nóminas no agrícolas y esta es una señal que nos da nos puede mostrar cuál es la salud de la economía dentro de los Estados Unidos ahora les doy una recomendación si ustedes hacen trading scalping o trading intradiario los días que tenemos noticias fundamentales como estas generalmente tenemos gran volatilidad en los mercados entonces podemos hacer lo siguiente o dejamos de operar ese día y no operamos es decir miramos el mercado desde afuera desde la barrera o directamente podemos optar por operar y podemos hacer trading pero podemos disminuir el riesgo por ejemplo si vos siempre abrís operaciones con el 1% de tu portafolio bueno los días que hay noticias fundamentales podés minimizar el riesgo y abrir operaciones más chicas menos lotes es decir 0.5% de tu capital por operación bien una vez dicho esto ahora vamos a pasar a las gráficas la verdad que fueron días verdes estuvo subiendo el SP500 estuvo subiendo el NASDAQ vamos a pasar a las gráficas primero me gusta ver temporalidades mayores ¿por qué? porque cuando vemos temporalidades grandes velas mensuales, velas semanales podemos ver información mucho más clara mucho más limpio está el gráfico mucho más limpio y además sabemos que siempre que vemos patrones siempre que vemos tendencias patrones, señales en temporalidades mayores suelen ser más importantes y más precisas bien vamos a comenzar lo primero que podemos ver es que Bitcoin ahora se está enfrentando a una resistencia una resistencia que antes sirvió como soporte y ahora está sirviendo como resistencia y muy seguramente tengamos acá un rechazo pero les voy a decir primero que nada ¿cuál es mi proyección? ¿qué es lo que yo creo que Bitcoin va a hacer a lo largo de este año? yo creo que a lo largo de este año 2023 Bitcoin va a hacer lo siguiente a lo largo de este año 2023 Bitcoin se va a quedar haciendo una consolidación es decir que Bitcoin a lo largo de este año se va a quedar haciendo un rango entre los 20.000 y los 30.000 con las probabilidades de tocar los 40.000 y las probabilidades de tocar los 17.000 y bueno ¿por qué? tenemos estos dos diferentes escenarios esta es mi proyección quédense con esto esta es mi proyección y no la cambio pero podemos ir a visitar primero una zona o otra zona de acuerdo a lo que nos digan las noticias recuerden que los eventos nos dan direcciones más claras de hacia dónde puede ir el mercado y de acuerdo a esto podemos ver diferentes zonas pero esta es mi proyección se los vuelvo a repetir mi proyección es que a lo largo de este año 2023 Bitcoin va a hacer un rango entre los 30.000 20.000 30.000 y con la probabilidad de encontrar los 40k esta es mi proyección y yo no se las tiro hacia el aire esta es mi proyección basada en mi análisis técnico mi análisis fundamental y las herramientas que yo pago todos los meses para poder tener entradas y salidas al mercado mucho más fructíferas bien ahora les digo yo estoy haciendo trading con un indicador que la verdad no necesito nada más es un indicador súper preciso que me dice dónde tengo que comprar y dónde tengo que vender fíjense que acá me da una señal de compra fíjense y fíjense cómo el activo empieza a subir también me da entradas en short me dice acá es momento de entrar en short momento de vender fíjense cómo el activo empieza a bajar y ni hablar de esta señal en long fíjense que acá tuvimos una señal en long y después de esta señal bitcoin subió casi casi un mil por ciento así que bueno lo mejor de todo es que este indicador también sirve en velas semanales velas diarias sirve para todos los activos y para todas las temporalidades fíjense lo efectivo que es este indicador me dice entra en short boom y acá me dice toma ganancias acá me dice entra en long si boom y acá tomamos ganancias acá me dice entra en short fíjate cómo baja el activo después acá me dice entra en long acá me dice toma ganancias básicamente es un indicador super 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 preciso que está compuesto por muchos indicadores al mismo tiempo pero como pueden ver es un solo indicador activar este indicador de por vida en tradingview te cuesta 200 dólares pero lo tenemos en promoción y si lo querés activar te lo activamos por mitad de precio por 100 dólares para activarlo me hablas por telegram directamente a mi único telegram personal que te lo dejo en la descripción del video o también podés mandarme un correo electrónico deltainversiones arroba proton punto m bien pero ya vamos a hablar del indicador ya se los voy a mostrar después a lo largo del video a mi primero me gusta analizar las gráficas limpias sin mucho ruido entonces yo ya les dije mi proyección a mi me parece que BTC va a ser lo siguiente acá tenemos una gran resistencia seguramente hagamos un falso breakout y después vayamos a visitar las zonas de los 20.000 lo que yo les estoy mostrando ahora mismo está en está en armonía con la información que nos da esta herramienta de los pools de liquidez esta herramienta que yo pago todos los meses fíjense que ustedes ven a modo de rayos X y esto que ustedes ven como rayos X todo esto son stop loss se los explico de la siguiente manera si no saben cómo funciona los pools de liquidez se los explico acá en este video pero si no saben cómo funciona se los explico de forma bien bien sencilla esta herramienta nos marca la zona de liquidación las zonas donde los traders retail es decir los traders minoristas tienen colocados sus stop loss acá en esta zona hay mucha liquidez y en esta zona tenemos los stop loss de los traders que están en short y por esta zona tenemos los stop loss de la gente que está en long entonces se los voy a dibujar de la siguiente manera acá tenemos posiciones en long abiertas de esta forma y acá tenemos posiciones en short así es como está posicionada la gente perdón vamos a abrir short entonces ustedes ya saben que el 80% del tiempo el mercado de criptomonedas es movido por los bots de alta frecuencia y qué es lo que hacen los bots de alta frecuencia bueno los robots de alta frecuencia que son de los exchange ellos ya saben dónde están sus stop loss justamente es por eso que vienen a liquidarlos ¿por qué pasa esto? por lo siguiente porque los brokers los exchange cuando liquidan posiciones ellos se llenan los bolsillos entonces acá les dejo mi proyección es algo así y bueno ahora vamos a pasar a mirarla a los gráficos esta es mi proyección tenemos acá la resistencia y lo que yo creo es que primero vamos a venir a liquidar a los que están en short para así después venir a buscar las zonas más de abajo les vuelvo a repetir mi proyección durante todo 2023 es que Bitcoin va a quedar rangeando entre los 20.000 y los 30.000 y por supuesto que algunos mechazos algunos spikes algunos mechazos esos mechazos de liquidación bueno pueden llegar a tocar los 19.000 los 33.000 pero básicamente le dibujo esta zona y recuerden que si ustedes van a mirar este video a final de año me pueden decir si mi proyección fue buena o si por el contrario mi proyección fue una mierda ahí se las dejo así se va a mover BTC a lo largo de todo 2023 recuerden que lo que yo estoy haciendo en YouTube es tan solo una mínima parte de toda la información y el contenido que yo les doy así que por eso los invito a que se unan a todos mis canales de Telegram que son gratis bueno tengo un canal VIP que es pago donde doy señales si querés podés entrar obviamente pero fíjate que tengo canales que son totalmente gratis te dejo todos los enlaces en la descripción del video bien vamos a volver ahora a velas mensuales voy a eliminar los dibujos bien como les decía estamos enfrentando esta resistencia que seguramente tengamos un falso break up ahora también estoy utilizando este indicador de los pivots este indicador es gratis este indicador es pago recordá que si vos querés este indicador te podés contactar conmigo ¿qué son los pivots? los pivots fíjate que nos marca el punto pivote que es el precio promedio déjenme que les voy a marcar con con un pincel acá es la zona pivote el punto pivot y acá tenemos el soporte número 1 soporte número 2 soporte número 3 acá tenemos la resistencia número 1 resistencia número 2 resistencia número 3 ¿qué pasa cuando el precio de un activo está por arriba del punto pivot? bueno significa que estamos en una tendencia alcista ahora cuando vemos que un activo se encuentra por debajo del punto pivot significa que estamos en una tendencia bajista entonces ¿qué podemos decir primero que nada? podemos decir que ahora bitcoin se encuentra en una tendencia alcista es una tendencia alcista que está corriendo peligro porque en cualquier momento nos podríamos posicionar por debajo del pivot lo bueno del pivot es que sabemos que es un precio promedio del precio a lo largo de las semanas entonces podemos saber cuáles son los niveles importantes donde puede el precio llegar a ser rechazado tenemos la resistencia número 1 resistencia número 2 resistencia número 3 y así sucesivamente también tenemos por la parte inferior de abajo las posibles zonas de rebote ¿sí? soporte número 1 soporte número 2 soporte número 3 yo los pivots los utilizo en velas diarias para abajo por ejemplo velas diarias velas de 4 horas etcétera bien como pueden ver acá tenemos zonas importantes donde podríamos salir rechazados que les vuelvo a confirmar son estas zonas que nos están marcando también los pools de liquidez así que este es el movimiento que yo estoy esperando para los próximos días bien ahora fíjense que si activamos el indicador vamos a activar el indicador premium vamos a sacar los pivots fíjense que nos está dando ya señal de compra así que si vos no compraste y querés comprar yo te diría que esperes un retroceso para poder comprar ¿sí? y si bueno y si vos querés ir acumulando en partes podés hacer DSA total lo que nos está marcando este indicador que tarde o temprano vamos a ir a buscar el máximo anterior ¿sí? tarde o temprano vamos a estar tocando los 60.000 o al menos eso es lo que nos marca nuestra estrategia ahora vamos a poner velas semanales fíjense que bueno tuvimos acá la zona de demanda y tenemos una zona fuerte de oferta acá por los 47 esta es la zona que yo les digo que podemos venir a visitar quizás durante este año si es que las noticias macro juegan a nuestro favor ahora si ponemos velas diarias fíjense que bueno siempre que nosotros vemos el precio en velas diarias estamos haciendo una proyección para los próximos días y justamente esto es lo que les digo que puede pasar ¿sí? ir a reventar los stop loss de los shorts y después venir a buscar estas zonas presten atención a estas zonas 20.000 22.000 esta zona de los 20.000 y de los 25.000 es muy probable que en algún momento de este año las vengamos a visitar como también esta zona como le dije recién ¿qué puede llegar a suceder? si empieza a entrar volumen y si la gente empieza a comprar mucho bitcoin en spot es decir si tenemos una buena noticia un poco de fomo muy probablemente podamos venir a visitar acá ahora si tenemos noticias malas un cisne negro o algo por el estilo las zonas estas son las que más nos quedarían cómodas ¿no? bien ustedes ya saben que a mí no me importa tener la razón el trading se basa en probabilidades yo les estoy mostrando dos escenarios y de acuerdo a cómo llega el precio acá vemos si sale rebotado o si rompe con fuerza de acuerdo a cómo llegue a este nivel yo les voy a estar haciendo el próximo análisis recuerden que todo se trata de probabilidades ya les di mi proyección para para este año ¿si? que se las vuelvo a dibujar entre los 30 y los 20 pero ahora les voy a dar mi proyección en 4 horas primero en diaria esta es mi proyección en velas diarias y ahora les voy a dar mi proyección en velas de 4 horas acá lo tenemos lo mismo fíjense que BTC intenta romper intenta romper y ya es probable que la cuarta vez que intente romper rompa y se venga a liquidar a los shorts en la zona de los 30.000 ¿si? para después venir a buscar las zonas más de abajo fíjense que esta zona es una zona importante de demanda los 25.000 ahora si vamos a ver los pools de liquidez vemos que también la zona de los 23.000 25.000 es muy probable que las vayamos a visitar ¿por qué? les vuelvo a repetir el 80% del tiempo el mercado se mueve de acuerdo a los robots de alta frecuencia lo que hace su intención es ir a liquidar a los stop loss y cuando los robots de alta frecuencia cuando los brokers se dan cuenta de que hay mucho volumen hay mucha liquidez en diferentes zonas bueno aprovechan las noticias y aprovechan el día a día para ir a buscar esa zona para ir a reventar los stop loss y poder quedarse con ese dinero ¿no? bien ahora volvemos ya les estoy dejando acá mi proyección ¿si? de BTC ahora vamos a pasar a velas de una hora les quiero mostrar también cómo es que funciona el indicador que funciona bastante bien fíjense que el indicador nos da señales bueno short nos da long nos da short cuando el precio se encuentra en consolidación es decir en rango a veces te da algunas señales que no son del todo precisas pero ¿qué sucede? cuando nos da una señal en tendencia con esa señal recuperamos todo es decir acá abrís un long y ponele que te da un stop loss acá abrís un short y ganas 10 dólares acá tenés una posición que perdés 10 dólares bueno pero cuando te da una cuando entras en una posición y el activo entra en tendencia ahí ganas 100 200 300 dólares por ejemplo y ya podés recuperar las señales falsas que tuviste sabemos que todos los indicadores dan señales falsas cuando los activos se encuentran en rango por eso siempre que nosotros hacemos trading lo que hacemos es confirmar vemos convergencias divergencias máximos diarios mínimos diarios y podemos confirmar con diferentes indicadores por ejemplo RCI MACD bien volvemos a ver las mensuales hablando de largo plazo fíjense que siempre que el RCI muestra sobre sobreventa después tenemos subidas de 1000% 500% bueno ahora fíjense que el RCI marcó sobreventa es decir que a lo largo de los próximos meses próximos años muy probablemente vengamos a visitar el precio máximo anterior al menos yo estoy seguro de que los 60 y los 70 los vamos a venir a visitar obviamente que esto es con paciencia estamos viendo velas semanales perdón velas mensuales fíjense el activo muestra sobreventa es decir los vendedores están cansados la fuerza vendedora se agota fíjense como el activo empieza a subir lo mismo en el próximo halving en el próximo ciclo alcista la fuerza vendedora se agota los vendedores se agotan y boom el precio sube bueno ahora estamos presenciando lo mismo se acuerdan cuando BTC estaba en 10k y decíamos no que ganas de comprar bueno muy probable que en 2 o 3 años vos digas como no compré en 20k bien ahora vamos a eliminar los dibujos vamos a volver a velas semanales y lo que yo les quiero advertir es que no anden comprando acá yo no estaría comprando nada acá porque como les digo tenemos esta resistencia tenemos esta resistencia acá que muy probablemente salgamos rechazados explotemos los stop loss y después tengamos la caída obviamente esta es mi proyección de acuerdo en mi análisis creo que es lo más probable ustedes siempre deben hacer su propia investigación como siempre les digo bien ahora algo que me parece sumamente importante es ver la dominancia de Tether ¿qué significa la dominancia de UCDT? la dominancia de Tether la tenemos que tener en cuenta porque siempre tiene una correlación negativa con Bitcoin ¿qué significa correlación negativa? significa lo siguiente cuando Bitcoin sube generalmente Bitcoin sube la dominancia de Tether la dominancia de Tether baja ¿por qué es esto? bueno básicamente porque los Tether los UCDT son la gasolina es la nafta con la cual la gente compra criptomonedas entonces nosotros podemos ver que Bitcoin sube ¿si? esto significa que la gente está comprando se está posicionando en Bitcoin ahora cuando vemos que la dominancia de Tether baja es porque la gente sale de UCDT y se posiciona en criptos ¿si? ¿qué sucede? bueno podemos tener una segunda confirmación de acuerdo si vemos que la dominancia de UCDT empieza a subir significa que la gente está vendiendo sus criptos y se está posicionando en Tether entonces cuando la dominancia de Tether empieza a subir tenemos que tener muchísimo cuidado por otro lado estamos viendo los futuros de Bitcoin acá tenemos un gap ¿qué significa un gap? bueno básicamente que el mercado cerró y dejó una brecha y es muy probable que nosotros vayamos a cubrir este gap generalmente los gaps se vuelven a rellenar entonces acá estamos confirmando nuevamente la posibilidad de que BTC toque cerca de los 30k antes de tener su corrección tenemos un gap acá que podemos llenarlo pronto o podemos llenarlo después pero generalmente estos gaps se llenan también por otro lado vamos a hacer un análisis de BGB pero esto lo vamos a dejar para otro día porque BGB me parece una moneda que tiene mucho futuro y puede llegar a subir muchísimo en los próximos meses próximos años si quieren que haga un video de BGB háganmelo saber en los comentarios por el momento solamente podemos comprar BGB en BitGet y en BingX así que les voy a dejar el enlace en la descripción del video por si quieren comprar BGB hacer su propio análisis y comprar BGB bien por otro lado algo que les quiero decir que siempre tienen que tener en cuenta es el Nasdaq el Nasdaq es el conjunto de empresas más importantes de los Estados Unidos las empresas tecnológicas pero lo más importante de todo es que Bitcoin generalmente copia los movimientos del Nasdaq puede ser que a veces se descorrelaciona pero fíjense el precio máximo histórico de Bitcoin fue el día 8 de noviembre precio máximo histórico de Bitcoin 8 de noviembre Nasdaq precio máximo histórico 22 de noviembre Nasdaq mínimo mínimo de este de este año el mínimo precio de Nasdaq fue el día 7 de noviembre bueno en Bitcoin el mínimo fue el día 20 de noviembre fíjense la correlación que tienen esto ya lo venimos hablando en muchísimos videos así que antes de analizar tenemos que ver Bitcoin cómo está tenemos que ver cómo está la dominancia de Tether tenemos que ver también bueno podemos fijarnos cómo está SP500 Nasdaq fundamental que veamos el Nasdaq ya que a veces BTC se descorrelaciona pero siempre nos da una gran ayuda para tener al menos una segunda confirmación bien por otro lado es sumamente importante ver qué es lo que sucede con la dominancia de Bitcoin ¿por qué? bueno porque si la dominancia de Bitcoin ahora rompe esta resistencia y empieza a subir eso va a ser muy pero muy negativo para las altcoins y es probable que las altcoins empiecen a sangrar ahora podría pasar lo contrario si la dominancia de Bitcoin sale rechazada es muy probable que empieza a subir la dominancia de Ethereum empieza a subir la dominancia de altcoins y por ende tengamos una pequeña altcoin season bien ahora fíjense que si ponemos los pivots BTC se encuentra en tendencia es decir BTC se encuentra por arriba del pivot pero si ponemos Ethereum Ethereum salió rechazado se encuentra por debajo del pivot ¿por qué es esto? bueno funciona de la siguiente manera es por esto nosotros podemos ver acá en esta página si la gente está más posicionada en Bitcoin o si la gente está más posicionada en Ethereum seguramente muchos de ustedes habrán escuchado la famosa palabra altcoin season bueno ahora nos encontramos completamente del otro lado nos encontramos en Bitcoin season es decir que en este momento se encuentra subiendo la dominancia de Bitcoin como les mostré recién la dominancia de Bitcoin está subiendo ¿si? y la dominancia de altcoins está bajando esto lo podemos ver claramente acá entonces ¿qué nos conviene? bueno cuando es Bitcoin season fíjense número 14 estamos completamente en Bitcoin season esto significa que los inversores se están posicionando en Bitcoin es decir que el dinero del criptomercado total está fluyendo hacia Bitcoin después cuando veamos que empieza a bajar la dominancia de BTC empieza a subir la dominancia de altcoins bueno en estos momentos nos va a convenir estar posicionado en altcoins y vender altcoins es decir acá te conviene tener BTC y acá te conviene estar posicionado en altcoins después acá cuando estamos en altcoins vos vas a poder vender Ethereum o vender tus altcoins y posicionarte en UCDT o posicionarte nuevamente en Bitcoin déjenme que les diga cómo es que funcionan siempre los mercados alcistas porque funcionan de la siguiente manera generalmente siempre es Bitcoin el rey siempre es Bitcoin que se aproxima el halving ¿si? y es primero Bitcoin quien empieza a subir y después lidera la manada primero sube Bitcoin y después sube Ethereum y después empiezan a subir todas las criptomonedas del top 10 top 20 top 50 de CoinMarketCap siempre pero siempre en todos los mercados alcistas funcionó de la siguiente manera primero es BTC deja atrás a las altcoins y una vez que Bitcoin subió y deja atrás de precio a las altcoins ahí sí que empieza a subir la dominancia de altcoins y tenemos la famosa altcoin season acá en estos momentos nos va a convenir estar posicionados en altcoins pero por el momento nos conviene BTC por el momento nos conviene inversión segura BTC de acuerdo a todo lo que estamos mirando nos conviene estar posicionados en BTC por el momento bien ¿qué más podemos ver? las noticias ya las vimos fundamental todo lo que es fundamental ya lo vimos bueno por otro lado podemos ver el índice de miedo y codicia tenemos que tener cuidado ya que cuando esto se empieza a tornar verde cuando empieza a haber FOMO y esto se empieza a tornar el color verde bueno ya saben lo que pasa empieza a haber FOMO codicia y ahí es cuando se nos viene la corrección viste cuando empezás a hacer trading y empezás a ganar dinero y estás contento y decís esto es muy fácil bueno ahí es cuando tenés que prestar atención porque todo de repente podría caer bueno les dejo mi análisis BTC va a estar rangueando este año ya saben como les dije entre los 20k y los 30k ustedes se pueden guardar este video y al final de año me dicen que les pareció mi proyección ahora déjenme decirles también que un amigo recién me hizo me hizo ver este posible patrón de hombro cabeza a hombro hombro cabeza hombro que nos podría llevar nuevamente a los 17.000 este es un escenario que me lo me lo pasó recién un trader que es muy bueno es rentable pero yo le dije que no creo que vengamos a visitar la zona de los 17 porque se están generando buenas noticias dentro de todo digamos que las cosas van bien los bancos las acciones de los bancos además también están empezando a caer y hay mucha gente que inversores que están mirando nuevamente se están posicionando en bitcoin así que el patrón que tengamos no importa porque si la gente empieza a comprar en spot no queda otra que suba de precio pero bueno ya saben cuál es mi proyección se las vuelvo a dibujar y con eso nos vamos despidiendo recuerden que les dejo todos los enlaces en la descripción del video chicos es totalmente gratis únanse a mi canal de telegram y por supuesto si les gusta que yo haga este tipo de contenido háganmelo saber dejándome un comentario amoroso dejándome un like por favor de esta forma yo puedo saber si este contenido les gusta chicos les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video recuerden hacer trading en los brokers que yo utilizo ya que los brokers que yo les muestro son los brokers que yo utilizo y yo les digo si son buenos o malos por experiencia personal ahora si chicos me despido muchísimas gracias por estar acá les mando un fuerte abrazo y nos vemos como siempre en el próximo video